saludos amigos de la bodega de méndez y bienvenidos a la primera botella hoy vamos a empezar a hacer una serie de vídeos cortos para mostrarles que tenemos de nuevo en nuestro portafolio kermit lynch es uno de los importadores de vinos franceses con más reputación a nivel mundial para fortuna nuestra y fortuna de ustedes nosotros trabajamos con su portafolio y hoy vamos a probar vinos que hemos seleccionado del Val de Loire en el capítulo de hoy de la primera botella vamos a descorchar Val de Loire o Valle de la Loira el río Loire es el río más largo de Francia mide cerca de 630 millas en esta zona se dan vinos frescos no muy opulentos pero siempre con una excelente relación calidad precio bien imagínense que están en una yola en el océano atlántico y empiezan a remar río arriba por el Loire lo primero que se van a encontrar la primera uva plantada va a ser melón de bourgón o mejor conocida como muscadet el vino que tengo servido en mi copa es una muscadet y el 90 95 por ciento de esta zona que es nantes está plantada con esta uva blanca que es melón de bourgón o muscadet este vino si se fijan en la etiqueta y en la botella tiene un grabado que dice Subli Subli quiere decir sobre sus lías dejar el vino blanco sobre las lías le confiere cierta cremosidad ciertos aromas muy muy característicos y una textura muy especial al vino el color del vino es un color dorado algo suyo yo creo por el por el alejamiento que tiene aunque es 2018 hubiese esperado que estuviese un poquito más claro pero no la nariz es pero preciosa preciosa yo vuelo un poco de durazno pera algo de de ácido mucha manzana una manzana amarilla y es es bastante aromático hay que dejarlo que tome un poquito de temperatura antes de empezar a sentir estos aromas esto es lo que se conoce como un vino pondrá es un poquitito más ácido que un vino con buena acidez es realmente sensacional si ustedes quieren hacer unos mariscos quieren hacer algún pescado hasta se puede ser un pollo con algunas hierbas que estuvieron va a ser fantástico increíble como aperitivo alguna opción si ustedes les gusta el riesling del riesling seco o el albariño o el chacolí este es un vino pero perfecto perfecto para esa ocasión cuando quieran salirse de lo convencional y probar algo nuevo este vino blanco no los va a defraudar